Hola, bienvenidos a Casa Linda. Hoy estamos en Tapalpa, Jalisco, México, uno de mis lugares favoritos. Desde que yo era chiquitita, veníamos aquí. Y mi tía remodeló su cocina. Y estoy yo aquí para ayudarla a darle un look diferente. Estaba toda rústica y ahora le vamos a dar un look como chavichic, medio vintage, así como French Cottage, una ondita así. Y para eso vamos a utilizar la pintura Chalk Paint de Sire. No es Chalk Paint como para pizarrón, es Chalk Paint que está hecha a base de tiza. Y le vamos a poner una cera para hacerlo ver como que tiene viejo, una textura. Pero mucho bla, bla, bla. Mejor vamos a hacerlo. Ya estamos adentro de la cocina. Esto es a lo que me refería. Madera reciclada, madera nueva. Y lo primero que tenemos que hacer aquí es, muy importante, un trapito húmedo con agüita y jabón para limpiar la superficie. Obviamente en la madera nueva no tenemos que hacer absolutamente nada, pero en lo que está viejito sí, porque por si tiene cochambre, polvo, lo que sea, hay que limpiarlo súper bien. Con un trapito húmedo y después con un trapito seco le das otra pasadita. ¿Para qué? Para entonces quitar todo el residuo y entonces poder aplicar la pintura. La maravilla de esta pintura que es la Chalk Paint de Sire, no tienes que lijar. Es maravilloso. Justamente hoy nos tocó en madera cruda, pero normalmente si tienes un mueble que tiene o en tu cocina que ya tiene algún tipo de acabado, no te preocupes. Límpial el cochinero, el cochambre, la tierra, lo que tenga y de ahí simplemente aplicas. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer primero aquí? Vamos a limpiar. Bueno, una vez terminando de limpiar, vaciamos nuestra pintura Chalk Paint, que este es color Honeymoon. Te recuerdo que es ideal para transformar y rejuvenecer los muebles y la decoración de tu hogar. Te da un acabado ultra mate y al tacto es súper suave. Ahora, es importante que como ves, estoy aplicando así como va la beta, de arriba hacia abajo o del lado derecho al lado izquierdo. Siempre es importante seguir tu beta. Esta pintura se puede dejar como acabado final o la puedes desgastar un poquito más para que se vea todavía un poquito más vintage. Tiene una excelente cobertura y puedes cubrir, mira, en una sola mano. Te recuerdo que es nada más para uso de interiores. Y mira, hacia arriba, hacia abajo y vas marcando y dejamos ver la beta. Una vez que acabamos, ya cubrimos todo. Estamos listísimos para dejar secar y aplicar nuestras ceras. Nuestra cera, aquí como verás, yo voy a utilizar la transparente y la color oro. Puedes ponerlas directamente sin ningún problema. A mí me gusta mezclar un poquito para poner mi base que no sea tan fuerte y después darle los tonos más fuertes con la cera oro directamente. Esto es algo que a mí me gusta hacer porque siento que es más amigable y más para las personas que van empezando, que les da un poquito de miedo, sin miedo. Revuelve, revuelve, revuelve un poquito nada más y entonces empiezas a aplicar. Vas a necesitar un trapito para quitar los excesos. Y aquí con la mezcla que hicimos, vamos a empezar ahorita. Como puedes ver, tengo tres diferentes tipos de brochas. Tú puedes utilizar la que tú quieras. Yo estas ya las tengo porque yo utilizo mucho esta técnica. Pero si no, una brochita normalita, económica de la tienda, te sirve perfectamente. Entonces aquí empezamos a aplicar la cera y como ves no se queda tan dorado. ¿Por qué? Porque la rebajamos un poquito con la transparente. Entonces empiezas a aplicar, quitas el exceso. Te recuerdo que estas ceras están elaboradas a base de una fina mezcla de ceras duras y blandas que contienen cera de abeja. Y aprovechando, les paso un mega tip. Estas ceras sólidas también las puedes usar como producto de mantenimiento. Las aplicas periódicamente a tus muebles y así los proteges del polvo y la humedad. Yo así lo hago. Ahora sí, estamos listísimos. Vamos con la cera dorada directo. Como verás, mira, yo lo estoy poniendo exactamente en todo lo que tiene textura de mi mueble para que entonces se meta en todas las ranuritas y le da un look súper vintage, un poquito más viejón. Y el dorado se ve increíble. Si sientes que te falta en ciertos lugares, ponlo un poquito más hasta que logres el look que tú deseas. Y ahora a encerar todo lo que falta. Como verás, yo lo que hice aquí con las jaladeras fue pintarlas o malpintarlas un poquito. Y al último le puse nuestra cera dorada para darle un look súper vintage junto con el resto del mueble. ¡Tarán! ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la cocina? Pero antes que nada les quiero presentar a mi adorada tía. A mi tía nena, mi tía Rosalía, que es la que me invitó y me pidió el favor que le remodelara su cocina. No que se la remodelara, que se la pintara ahora que ella le hizo un cambio. ¿Qué tal tía? ¿Te gustó? Estoy encantada con mi cocina. Estaba harta de verla sucia, vieja. Pero el problema era que tenía diferentes maderas, diferentes texturas y no podía saber qué podía hacer. Pero... Llegó al rescate ayer. La pintamos, le pusimos un color que se llama honeymoon, que mi tía la quería como beige, pero como tipo lavado antiguo. Pero puedes hacer diferentes combinaciones. Acá mi tía me andaba platicando que quería hacer eso en su recámara, ¿verdad? Sí, ahora quiero hacer más novedades. Estoy encantada. Mi cocina me hace sentir nueva también. Y estoy feliz. Y bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, no olviden denle like, compártelo con todos sus amigos. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo.